En el marco de las festividades de muertos, se presentó el coro de la ciudad en el Panteón General, con una nutrida asistencia. El coro dirigido por el maestro Israel Rivera Cañas deleitó a los presentes con grandes melodías que llenaban el ambiente de melancolía y tranquilidad, contagiando a todos los que pasaban por el lugar. El panteón era iluminado solo por pequeñas velas que se encontraban en los nichos y en los pasillos, los cuales reflejaban el ambiente de tranquilidad y conexión con aquellos que se encuentran morando este extenso camposanto. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elci Méndez, para Síntesis Televisión Oliva Francisco. ¡Gracias!